Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acaba de anunciar un paquete de medidas tributarias para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus. Angie Camacho nos cuenta de qué se trata, ¿cuáles son esas medidas, Angie? Vanessa, la alcaldesa de Bogotá ha denominado este plan como el Plan Marshall. Ya fue radicado en el Consejo de Bogotá y entre otras cosas lo que contiene son ayudas económicas, incentivos, plazos, para todas aquellas personas en Bogotá que, por ejemplo, tengan un predio residencial o no residencial, un pequeño comerciante o incluso para aquellos empresarios, dueños de bares o discotecas que no han tenido actividad económica durante estos meses de la pandemia. Esto dijo la alcaldesa. Congelamiento para todos los predios residenciales y no residenciales de nuestra ciudad. Estará congelado el predio en el año 2021. Pago a cuotas, hasta cuatro cuotas sin intereses para quienes lo necesiten. Extensión total del 100% del predial en el 2021 y 2022 y del 50% de ahí en adelante hasta el 2030 para todos los teatros y museos de nuestra ciudad. Pero también hay una buena noticia para millones de bogotanos que tienen un predio y han hecho algún tipo de modificación porque este impuesto se extenderá en el tiempo. Escuchemos. Vamos a descontarles ese valor adicional de la alteración de manera tal que ningún ciudadano que haya hecho un cambio en su predio de estrato 1, 2 o 3 realmente vea ese incremento en el año 2021. No lo va a ver, no lo va a pagar y ese incremento de su predio se lo vamos a diferir a más de 10 años. Y para el caso del impuesto del ICA, para todos aquellos comerciantes que logren demostrar que se han impactado económicamente durante esta pandemia, tendrán un descuento entre el 5 y el 20% en lo que tienen que pagar. Quienes sí deberán tributar más con aquellas grandes plataformas tecnológicas, por ejemplo, Rappi o Domicilio.com, que durante esta pandemia a través del sistema de domicilios han salido beneficiadas. La idea es que ellos tributen y puedan compensar estos beneficios que acaban de ser anunciados.